A todos nos gustaría tener un padre que nos quisiera como queremos, pero no siempre es posible. Pregúntale a tu padre si él hubiera querido que su padre fuera diferente o si tiene alguna queja. No conozco a nadie que esté 100% contento con cómo se ha comportado su padre con ellos. Y es normal, porque estamos aquí para mejorar, para acabar con el sufrimiento anterior. Cada vez que algo malo ocurre, creces yendo en pos de lo contrario. Y no eres el único al que le pasa eso. Muchos tenemos o hemos tenido una relación con el padre que no era tal y como deseábamos. La mala relación se basa en no quererse a uno mismo, en no comprender. Cuando nos hacemos adultos, comenzamos a ver que las cosas no son tan simples como pensamos. El hecho de que alguien no esté, no significa que no te quiera. Significa que no puede estar y que tiene grandes motivos para ello. Podemos comenzar un viaje de comprensión en vez de reproche y preguntarnos por qué la vida ha hecho esto así. ¿Qué le dirías a una niña pequeña? ¿Que su padre no la quiere y por eso se ha ido? ¿O que tenía un buen motivo y si puede volver a? ¿Quieres solucionar tu pasado y asumir tu responsabilidad o cargárselo a ella? Cuando no comprendes la situación, estás vertiendo mucha culpa sobre tus hijos. Si papá no se ha ido por un motivo suyo, entonces debe ser algo de ella. Debe de haber algo malo en este lugar es lo que piensan ellos. ¿Crees que hay otras opciones aparte de tu miedo y tu rabia? Necesitas comprensión. Fúndete en el amor. Eso es lo que nos han dicho. Todos tenemos perdón. Si hacemos las cosas como las hacemos, es porque no conocemos nada mejor. Hacemos lo que podemos con lo que sabemos. No hace falta reprochar, porque lo único que muestra eso es nuestra incomprensión, no la falta de la otra persona. Cuando uno comete un error, es una petición de ayuda, de amor, no algo que se hace a malas a los demás. ¿Crees que tus padres lo han hecho mal? Bueno, pues inténtalo tú y hazlo mejor. ¿Crees que aún no has hecho daño a alguien? ¿Crees que eres mejor o que estás libre de lo que hizo tu padre o tu madre? Porque el liberarse de ello pasa por la comprensión, no por la crítica. No tiene sentido perseguir la condena. Sigue tu vida. Créala desde y para arriba. Cumple tus sueños y olvídate de lo demás. Las programaciones que tenemos son muy profundas y a medida que avanzamos podemos darnos cuenta de ello. A consecuencia de nuestro despertar, nuestro modo de ver el mundo y nuestro sistema de creencias puede tambalearse y eso puede generar mucho estrés y mucho conflicto en el trabajo o las relaciones. Hay gente que se queda sin trabajo y sin familia y ahí empieza su verdadero viaje. Cuando pasamos capaces de desenterrar, ¿qué hay detrás de nuestros cuerpos, de nuestras sonrisas, de nuestros actos? Todo se mueve. Es como ver un mundo nuevo, como salir de casa en un barrio nuevo, como abrir una puerta que siempre ha estado cerrada. El mundo parece algo distinto y eso puede dar un poco de miedo. El observador siendo observado es lo que sirve para ser relajado mientras vivimos en esa experiencia. Pero claro, cuando acabamos de abrir esas puertas no contamos con esas herramientas, pues nunca las hemos necesitado. En nuestro mundo de color no había tristeza ni furia extrema antes de que nos pasara algo, antes de que nos planteáramos que la vida era algo más. No necesitábamos resguardarnos de la lluvia porque estábamos encerrados. Esto no es algo que se elige, esto es algo que pasa y muchas veces en contra de tu pensamiento. Despertar a veces ocurre en contra de nuestro pensamiento. Si nunca te has adentrado en la lluvia no necesitas paraguas, pero la meditación es como el paraguas cuando te metes en el cielo sombrío y tormentoso de tu pensamiento. Sanar la relación con el padre es adentrarse en el infierno interior y es igual para la relación con la madre. Si sabes ir al infierno con una cantimplora, un guía y algo de comida extra, serás el rey. Pero si te adentras ya de por sí sediento de agua en el infierno será terrible. Y por eso existe la meditación. La meditación es albia fresca fluyendo por tus pensamientos. Es un bálsamo, es ponerse zapatillas después de haber llevado tacones. Es lo que te permite vivir el día a día sin querer suicidarte. Es un ascensor del cielo al infierno que te permite marchar cuando crees que ya es suficiente. Una mano amiga que tiendes a los seres del infierno que van en tu encuentro. Si has comido bien, si has bebido, si estás esperanzado y consciente de por qué emprendiste el viaje, será mucho más fácil lidiar con lo que llamas enemigos y hacer que se vuelvan amigos al tenderles tu mano amistosa y establecer conversación con ellos entendiendo qué haces allí. Deja que te lo cuenten. Eso es lo que hacemos con las emociones en la meditación. Tenderles una mano, ayudarles a salir. Pero si te diriges allí asustado, gritando y juzgándolas, ellas gritarán aún más y te sentirás peor. Es como las personas. Las personas somos sentimientos. Trata bien a alguien y te ofrecerá perdón. Trata brusco a alguien y te ofrecerá ofensa. Cuando perdonamos a nuestros padres, somos capaces de perdonar a todo el mundo. Ahora bien, no vale decir que le perdono intelectualmente. Eso puede ser un paso, pero hay que ir más allá. Hay que hacerlo con el sentimiento, llorarlo, expresar la pena y la rabia de lo que no ha sido. No trates de decir a tus amigos, familiares y amigos lo que deben de hacer en esos casos, a no ser que te pregunten y se sientan interesados por este tema. Hay gente con la que no se siente cómoda en este camino. Dales un libro, cuéntales tu experiencia, pero solo si te lo piden. Normalmente tenemos mucho rencor acumulado. Ira que no ha salido, que fue originada al no encontrar en su momento la manera o el permiso de expresarla. En algunos casos hay mucha violencia y es muy bueno coger un cojín y bañarlo en puñetazos. Tengo dos perros, uno de ellos muy enérgico. Cuando me encuentro con un brote de ira, lo primero que hago es ir a la habitación y aprovechar ese momento para expresarlo. Cuando tenemos algo muy enterrado y no podemos acceder a ello más que cuando alguien o algo nos lo provoca, es bueno aprovechar los momentos y no dejarlos pasar. Ve a una habitación y en ese momento haz lo que tengas que hacer. Di palabrotas, da una patada, haz algo que no te lastime, suelta algún gruñido y si puedes, ponte a meditar soltando todo el veneno y dando las gracias por estar sintiendo eso. Normalmente nos han dicho que esas cosas no se deben sentir y eso es lo que hace que estén ahí. Si nos sentáramos a apreciarlas en toda su magnificencia y belleza, desaparecerían. Para sanarnos es necesario que honremos nuestras emociones y sentimientos. Al principio puede ser duro porque te han dicho que eso no se hace y es por eso mismo que esos bloqueos están ahí. ¿Pudiste decir no de pequeño a cosas que no querías hacer y que sentías que invalidaban tu ser? Los padres en su intento de que seamos como ellos, como ellos creen que es mejor, puede ser que hayan coartado nuestra libertad y hayamos perdido cierta conexión con nuestra sabiduría interior. Sin embargo, es útil siempre recordar que todos lo hacemos sintiendo en ese momento que eso es lo correcto. Podemos sentir dolor y arrepentirnos, pero todo está bien, nadie quiso hacer daño a nadie. Es importante ver las cosas desde perspectiva y poder ver que todo está bien, que nadie nos hizo daño. Cuando tú controlas a tu pareja, das un consejo a tu amigo sobre cómo debería vivir la vida o das una orden a tu hijo, lo haces porque crees que es lo correcto. No esa mala intención. Tus padres y todo el mundo lo hicieron así. Todos aprendemos y somos responsables de lo que sentimos. No podemos echar la culpa a los demás. Simplemente hacemos esas cosas porque tenemos miedo y no conocemos otra manera. Pensamos que ese es el camino y lo hacemos. Puede ser que lo que hacías con 15 años no lo hicieras ahora y eso no es malo ni reprochable. Es simplemente lo que sucedió y lo importante es cómo te adaptas ahora. Y es en este camino de reconectar con la espontaneidad y maravillosidad que un día fuiste donde nace tu búsqueda. Lo que pasa es que es como si dices a un mantel manchado que tiene que ir a comprarse parches y cambiarse otras partes para que encajen con el manchado. En realidad, lo único que tiene que hacer es descubrir que él ya en sí es perfecto. No le falta nada y en todo caso le sobra ese condicionamiento, esa mancha. Él ya está completo. Solo necesitamos que nos den un ánimo, un empuje y un acompañamiento inicial. Hay que sacar todas las emociones para llegar al interior. Las emociones son como centinelas. Si nada más perlos a lo lejos nos damos la vuelta, salimos corriendo y entramos en pánico, no avanzamos en el camino. Y la vida de ese modo siempre está incompleta, no nos hace sentir bien. Sabemos que queremos algo y volveremos por el mismo camino hasta que nos atravesamos y atrevemos a enfrentar al centinela. Él quiere hablarte. Quédate. Solo quiere contarte por qué está ahí y lo que puedes hacer por él para que te deje continuar tu camino. Al cabo del tiempo llevarás un ejército de centinelas detrás de ti que en vez de querer pararte estarán ahí para ayudarte recordándote todo lo que has sido, toda tu fortaleza. Escúchale llorar, mírale lanzar piedras. La clave para y pasa por saber escuchar. Por eso cuando te entre incomodidad con alguna emoción durante la meditación o en cualquier otro momento y te entren ganas de comer, fumar, contestar mal a alguien, pregúntate ¿qué pasaría si me quedo aquí sentada? ¿Qué pasaría si no huyo ni ataco al centinela? En los sueños, para que una pesadilla deje de repetirse, hay que enfrentar al monstruo. Esperar a ver qué quiere en vez de salir corriendo. Para eso hace falta haber cultivado una relación con lo eterno, lo bonito, muy importante, que te apoye, que recuerdes en esos momentos. Cuando venga el centinela y tengas miedo di, todo está bien, sólo quiere hablarme. Es como cuando yo me dirijo enfadada a alguien. ¿Alguna vez has soñado con la libertad? ¿Alguna vez has sentido lo que es o cómo sería? Hay gente que la experimenta yendo en un coche a gran velocidad. Otros imaginan que viajan. Otros haciendo el trabajo de sus sueños. Otros viviendo su pasión. Otros lo pueden oler en el viento, percibir en el amanecer y en los paisajes bellos. En el libro Las nueve revelaciones se habla de ello cuando uno de los monjes observa pequeños paisajes de árboles creados dentro del monasterio para recargarse de su energía. A veces, si has estado mucho tiempo sin imaginar, esto puede parecer difícil de recordar. Si has tenido que desconectar mucho de tu niño interior, y la mayoría lo hemos hecho en mayor o menor medida debido a la brutalidad del ambiente, puede ser difícil recordar estas cosas, volverlas a sentir en el cuerpo. La libertad, la alegría, son cosas que se sienten en el cuerpo, como cuando nos brillan los ojos. Poco a poco llega, se logra meditando, entablando relación y diálogo contigo mismo, permitiéndote, descubriendo lo que te gusta. A veces hemos tenido que aprender y permanecer tanto tiempo complaciendo a otros, que hemos olvidado quiénes somos y lo que queremos por miedo a las consecuencias. Esto sucede cuando somos niños. Pensamos que necesitamos a los padres para sobrevivir. Y si el ambiente es duro, nos haremos un corte interior. Dejaremos de ser nosotros para encajar con ellos y que nos den amor. Si en casa no había tiempo para mí, y yo sentía que siempre recaía la atención en los demás, entonces he tenido que fijarme en los demás. Si en casa no se satisfacían mis necesidades y me daban a entender que quien yo era no encajaba, entonces crearé un mecanismo defensivo, protector, a veces desconectándome y aprendiendo a intuir lo que quieren los demás. Me haré una perfecta lectora del comportamiento humano, y quizás eso me sirva en un futuro. Pero si no soy capaz de conocer mis propios sentimientos, si no soy capaz de conocerme, de saber mi propio funcionamiento, sirve de poco o sentirme completa. No sirve para sentirme completa. Primero por mí, luego por los demás. Incluso si necesito empezar por los demás para llegar a mí, pero siempre pensando en los demás a través de mí. Así es la vida del buscador, llena de emociones que se pueden acoger. Fantasmas que conocer. No hace falta rechazarlos. Puedes ver que cuando rechazas una emoción, en realidad no estamos rechazando nada de lo que creemos. Solo es un monstruo en nuestra cabeza, como cuando confundimos una sombra con un asesino o un desliz con un final aterrador. Son nuestros miedos, nuestras creaciones, como el niño que cree ver el monstruo en la sombra. Para él es muy real. Pero para nosotros, que somos adultos, vemos que es mentira. Solo su imaginación. Entonces, gentilmente podemos prender la luz y ver que nadie hay ahí. Si pudieras verlo tal y como son, te alegrarías de que salieran de la sombra a buscarte para dejarlos ir. Mi mamá sentía una profunda soledad. Y todo eso está en mí. Yo puedo sanarlo, puedo recordarla, enviarla todo mi amor, imaginar lo mal que lo pudo pasar y aparecer como un ángel que puede salvarla con mi perdón. Me salvo a mí al no condenarla. Ama a la gente, no la condenes. Ama a la gente. Porque todos lo necesitamos y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Hay un lugar en el corazón en el que esto es posible. Entra en él. No está en el ajetreo diario, ni en la condena. Está en el interior, en un sitio de tu identidad que es muy bonito. Migra a él siempre que puedas y no dejes que nadie te saque de allí. Vuelve a él las 24 horas del día y quédate ahí. Si alguna vez quieres salir, te será mucho más fácil después de unas vacaciones. Todos tenemos mucho amor que dar y merecemos poder darlo. Somos dignos de recibir amor y también de darlo. Conozco gente que tiene miedo de dar amor, por miedo al que dirán, porque sienten que ellos no pueden amar. Por miedo a que le rechacen. No dejes que esos monstruos te priven de disfrutar de tu propio amor. Ámate con corazón, con compasión, con absoluta locura. Que tu amor transforme a los demás. No siempre es fácil, pero se puede. Y a medida que pase, le irás cogiendo el gustillo. Mucha gente puede pensar que estás loca. No les hagas caso. Pero que seas sincero. Que sea amor del bueno. Del que nunca te has dado a ti. Del que ves en las películas de maestros. Quiérete y respétate. Sé tú misma y ámate. Hay muchas cosas que puedes compartir. Dalas. Solo es dar. En eso consiste. Pasa todo el tiempo dando, incluso cuando estás sola. Una flor desprende su aroma aunque esté sola. Y los momentos de soledad son tremendamente necesarios para desprender tu aroma. Vive tu aroma. Disfruta de él. Conviértete en la persona con la que te gustaría estar. La persona con la que querrías vivir. Conviértete en el ejemplo. Haz tu mundo como tú lo quieres ver. Al principio puede parecer que no es fácil. Pero ama. Dalo todo y no dejes que te digan que no eres suficiente. Eres suficiente y más. Solo tienes que saberlo. Recomiendo la lectura del libro de Anita Murciani, Morir para ser yo. Así es la vida del buscador. Llena de emociones que se pueden acoger. No hace falta rechazarlas. Tenemos que darnos cuenta de que cuando rechazamos una emoción no estamos rechazando nada en realidad. Solo un monstruo en nuestra cabeza. Porque si pudieras verla tal y como es, simplemente te alegrarías de que saliera para volver a mirar sin miedo. Muchas veces, detrás del miedo a desintegrarnos, a desaparecer, la presión o el vacío en el pecho o el estómago, aparecen imágenes, sensaciones y emociones de la niñez. ¿Y qué podría ser menos aterrador que eso? ¿Qué podría ser menos aterrador que un niño? Si logramos verlo, es una maravilla. Porque entonces tenemos la opción de verlo aparecer y acogerlo y abrazarlo, de acompañarle. Y desde ese momento ya no volverá a ser el mismo. Porque sabrá que cada vez que llore tendrá alguien a quien llamar. Cada vez que estés ahí cuando se encuentre mal, cuando tú te encuentres mal, él irá sanando y confiando en la vida y eso te permitirá llenar el vacío que sientes. Nadie dijo que fuera fácil. Toma ahora un sentido muy hermoso y muy amable. Te enseña que el que te sientas mal no significa que haya algo malo en ti. Una herida no es malvada, es algo que se cura, es algo que demuestra que somos sensibles. El alma es sensible y se puede dañar igual que el cuerpo. En nuestra mano está si queremos negar la herida por miedo a mirarla y que se pudra, o cuidarla y amarla como es debido. ¿Puedes ver la diferencia? Es como si tengo una herida y decido no mirarla. Dolerá, me molestará y diré, las heridas son malas. Pero no, nuestra incapacidad de mirarlas y curarlas es lo que las agrava, no la herida en sí. La herida deja de relieve que somos un ser maravillosamente complejo y sensible con un gran poder de autocuración. Con posibilidad de amar y gustosos de que nos amen. Si no fuéramos capaces de sangrar, no seríamos tampoco capaces de sentir una caricia. Por eso es bueno. Tenemos heridas porque somos seres con capacidad de amar y eso es precioso. Es muy bueno cuidarse de no tenerlas, pero hay que cuidar las que están. Somos seres muy complejos y sensibles. Necesitamos amor, vivimos de amor. Si no nos lo damos a nosotros mismos, iremos como zombies buscando fuera. Cojamos y empezamos nosotros mismos por sentir ese amor en nuestro interior. Comencemos por suplir la necesidad más esencial para nuestra felicidad. Si no hacemos eso, no podemos pedir a la vida que haga más. ¿A dónde pretendemos llegar si no suplimos nuestros básicos? Si somos capaces de descansar y meditar a lo largo del proceso, encontraremos y hallaremos las claves para vivir mejor y atravesar esos momentos. El infierno son percepciones. Vete preparado a tu propio infierno y, como dice David Garuda, las llamas del infierno se convertirán en candelas que alumbran el camino al cielo. Gracias por escuchar. Si quieres más información, visita la página de Facebook Cristina Ingrid B. Ahí podrás ver las publicaciones de la autora. En la página web cristinaingrid.com encontrarás más información y la manera de ponerte en contacto con ella si lo deseas. Gracias. 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 Gracias.